Bienvenidos chicas, chicas, chicos de YouTube a un nuevo video de Platino y si seguimos con Rata, Laka y Aims Estoy teniendo un pequeño problema con otro Platino de 3 horas con el Let's Shift Estoy, no sé si este se publicará antes, después Y en cuanto el otro lo tenga solucionado lo publicaré Que se me pasó de madre y lo publiqué antes de tiempo No sé, se saltó la configuración, en fin Un rollo y no... Y tengo que arreglar una cosita de ese video Total, que espero controlarlo y solucionarlo lo más rápido posible Pero no sé si este estará antes, después o qué Pero en fin, vamos a hacer lo que podamos Pero todo llegará, llegarán todos, por supuesto Joguidos, vamos a ver este Antes que nada, que hace mucho tiempo que no os agradezco todo Sobre todo a los que comentáis como Demo Anthony Pari, Remaster Rubén Soriano Entretenimiento Andrea Mariachi, por supuesto Reina Deuxmal Adri G Edric XGT YouTube New Era Rin Tosaka Mikael Riaño Rodrigo Antezana Ricardo Femenia Sebastián Catalán Hacker 901 X-Ray David Gutiérrez Benya Productions Check Melia Hilario Jesús Lisette Delgado Rafael Gómez Francisco Cotto Elber Guía Chamónicas José Miguel Romero John Todos, por supuesto Y algunos que me dejo Pero los que últimamente he visto de comentarios Y nada Lo dicho Cuando tenga solucionado eso Empezaremos Jugidos Cosas a tener en cuenta En este juego Hay que jugarlo dos veces En Normal y en Kid Mode En Normal Game Y en Kid Mode Hay que conseguir 20 llaves En cada una ¿Vale? Kid Mode Kid Game Es supuestamente más fácil Que Normal Game Y en Normal Game Tenemos que conseguir Más cositas también ¿Vale? Aquí supuestamente Esta pareja con los niños Están muy felices Cuando Ocurre La desgracia De que se los secuestran A los chavales Estos robots Los Moon Min Han secuestrado A nuestra familia Supongo Sería la revolución O algo así Y a estos Los dan Pues Los mandan Al fondo del mar Matrile En el Normal Mode Solo tenemos que conseguir 20 llaves Para poder enfrentarnos Al primer jefe Y Ahí está Nosotros tenemos a los niños Tú lo puedes ganar Ríndete ahora ¿Vale? Y esto básicamente Se trata de Acción X Y poco más Creo que no hay Muchos más controles De hecho Solo la X O no se nos dicen Te quiero Un cariño Vamos a jugar con la chica ¿Vale? Vamos a entrar A meternos dentro Esto parece un Mario Que come fruta Para conseguir la llave Así que eso Lo podemos hacer Nada Comemos la fruta Este es un poquito Introductorio Y pillamos Abrir la llave Necesitamos 20 Para poder Avanzar Y 3 Bueno ahora mismo 3 Y luego 20 Come fruta Para abrir la puerta Pues comemos 20 con la X Como estáis viendo No tiene más Eso lo tocará Boom Se va A tomar viento Y ya tenemos la llave Se trata de entrar En estas pequeñas estancias Completarlas Y conseguir la llave Necesitamos 20 Comernos la Acor Esta nos dará también Trofeo Nos transforma Así que Genial Bajamos Y ya está Sencillo Son niveles Bueno Los primeros son muy sencillos Obviamente Es un poco tutorial Y aquí se abre un poco más La veda Como estáis viendo Vamos a conseguir Unos cuantos más Hasta en falta 20 No toques la bomba Con los bloques Porque si no Te mueves Obviamente Tenemos que dejar Que sea el enemigo El que se suicide Nosotros si tenemos Que comerlas De estas Vale No toques Vale Esto lo podemos hacer Para que baje Toca la luz Para darle velocidad A los monstruos Vale Ahí está Se va fuera Vale Y ahora tan simple Como subir Evitar las bombas Y ya estaría Sencillo ¿Verdad? No tiene más Ciencias Que es Es sencillote Eh Puedo Coger la bola 8 ¿No? Ah vale Moverla simplemente Vale Vale A ver Estratégicamente Esto va para allá ¡Ay! Me acabo de matar yo solo Free a game Salta para Esquivar eso Claro Es que no me había dado cuenta Que en la primera Bueno Como hay que morirse una vez Vale Esto lo teníamos Que haber esquivado Vamos a ver A ver Ah no Porque tenía que haber hecho Aquí una Vale Ya sé Como lo vamos a hacer La querida mujer Ha muerto Vale Vamos a hacerlo De otra manera Estratégicamente Ya sé Como va Ahora sí Eso es Vale Y ahora Para los de arriba A ver La nieve Ah vale Claro Porque esto rebota Ah No tenéis sentido Si de todas formas Hay algún nivel Que se Nos atasca Alguna jarra Que veis Que es imposible Pues Pasáis a la siguiente Y ya está Vale La llave Al éxito Por conseguir Cinco llaves Hemos muerto Hemos conseguido Una core Que es la La castaña Esa O la villana Hemos muerto Y hemos conseguido Cinco llaves Conseguir un checkpoint Y conseguir diez llaves Sería lo siguiente Vale A ver Esto es muerte ¿Verdad? Que esto creo que Si salto Me muero Pero Esto lo podemos Poner ahí Vale Y faltaría este Pero este Si lo toco Me muero Vale Se empieza a complicar La cosa Entonces Este es mejor Poner Para matarle Ahora que lo tenemos Vale Ah claro Necesito llegar arriba Para Romper eso Vale 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 Pero Sigo necesitando Una Algo para Reventar Ah Porque tenía que Haber ido por orden Claro Esto Hacer eso Lo último Era algo tan obvio Que yo No sé como no me ha Ha entrado en la cabeza La segunda Esta de arriba Y la tercera Lo de allí Es que Era algo tan obvio Que no sé como no me ha Como entró en la cabeza Vale Sigamos Cuando ya no tenemos Laves Salen así ¿Vale? Necesitamos 10 12 Para poder avanzar Tenemos 6 Esta de arriba Es una No sé Que queda Como una estrella O algo Vamos a avanzar Pues 6 Vale Sigamos Aquí abajo mismo Vamos a ir viendo Las dos Más o menos Vale Me parece que Ese no ha sido Un buen movimiento Vale Y si quiero yo Restar Vale Salir de la jarra O iniciarlo Bien Vamos a intentar Bajar primero esta Vamos a bajar esta Ahora esta Ahora esta Y ahora esta Es acción-reacción ¿No? Esto básicamente No tiene más Se puede platinar En media hora Si no te lo conoces Obviamente Y si no Pues un poquito más No queremos Chocarnos Contra Los enemigos Vale Y chocarse Contra los enemigos Creo que no es bueno Ya que lo que necesitamos Es esto Voy a poder avanzar Hasta aquí Vale Espera un poquito Como son los niveles Y organizarte ¿Vale? A ver Este vamos a dejarle Muy bien Me sigue dando Jotas Aquí tenemos un checkpoint Que ahora vamos a ir a por él ¿Vale? Eso también da trofeo Vale, pero me he dejado Sin coger la fruta esta Teníamos que haber hecho Que cogiera la fruta Porque si no Ahora no tenemos todas Vale, no pasa nada Vamos a restar Vamos a ir más bien al punto este Vale Vamos a organizarlo De manera Que se coma El caminito Hasta aquí Si no Nos queda una Por coger Ahora sí Arriba O para abajo Y ahora ya Que la madre naturaleza Se encargue De todo Vamos bajando poco a poco Ahí está A ver Perfecto Chachi Pues hemos cogido Un nivel de punto de control Así Bueno, ahí ya Se nos quedan Vamos a ir por aquí Hay niveles de sobra Ya digo Esto es un bar Ah, pero pensaba que No Esto es simplemente Que los mata ¿No? O sea Vale Pues entonces Vamos a dejarlo suelto Vamos a hacer que vaya más rápido Si no Vamos a morir Del asco Vale Y esto Ah, vale Lo rompo yo Vale Ahora tenemos que pensar Que es lo siguiente Que vamos a romper Lo más inteligente Sería romper esto Para que esto vaya más rápido Vale Que se vaya para allá Y luego Vemos Que hacemos Venga para allá Aquí tenemos un checkpoint Bien ¿Esto que son amigos o enemigos? Supongo que enemigos ¿Verdad? No sé No quería comprobarlo Simplemente Simplemente tengo que hacer Que baje Vale Cuando esté arriba ¿No? Ahí estamos Nada Y si No tenía más misterio Ya digo Que es muy sencillo Puede ser que te puedes tirar Pues unas Vale Tenemos 10 llaves Te puedes tirar Esto Oh Que esto se lanza en picados Ah, vale Te tira la bomba Vale Te puedes tirar una horita Más o menos Si no te conoces Me eljuego A ver Quiero que me tires bomba Aquí por favor ¿Qué es? Tirar aquí por favor Vale Este simplemente Que vaya tirando Bombas Bajamos Subimos Como puedes bajar Y subir en plan A la vez que subes Puedes mover la dirección Un poquito Puedes esquivarlo Bien ¿Sabes? Y ya está Vale Ya tenemos 11 Con esta Serán 12 A ver Eso Tenemos que bajarlo Eso es para eliminar A los enemigos ¿No? Ay He destruido una fruta Vale 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 A ver ¿Esto se comen las frutas? Sí Ya estaría Lo que pasa es que claro Puedo llegar A ver si esto me vale Lo que tengo pensado Sí Digo Antes de que coja La parte de arriba Vale De aquí Game stat Llegamos 12 llaves Secretos Vale Vale De aquí Vamos a Probar a hacer Las ¿Qué me quedará luego? Subir por arriba Y conseguir las 20 Vale Aquí hay 3 Y 3, 6, 7 8, 9 Vale Necesito Al menos 2 de abajo Y hacérmelas de arriba Por ejemplo ¿Vale? ¿What? Ah, vale Esto todo el rato Va a estar así ¿No? Bien Vale Vale Supongo que esto Es lo que tengo que provocar ¿Esto qué es? Vale Supongo que lo tengo que lanzar Estantégicamente bien Lanzado Vale Vale ¿Y ahora? Vale Ya puedo bajar Y venir hasta aquí Ah Y ahora Hacerle un salto Justo ¿No? Un poquito más arriba Un poquito más 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 Vale Y con esto ya Creo que estaría Lo hemos colado ahí Casi sin querer No va a pasar mucho Porque Puedo subir Y ya está Estrategia Puedes coger los niveles Que quieras Ya te digo Que ni hay problema Ni yo Never let Any 108 Muchos Coolbox Oh Que fail Que bueno Un caretes a la caja Oh vale Esto es Bad dirigido Vale Entiendo ¿No me da tiempo? Yo creo que Sí me da tiempo Además creo que No hay otra Manera de No Si me escondo Detrás Es que me puedo Esconder detrás A ver Esto lo vamos Claro Esto hay que Hacer que se Se pire De ahí Ricardo no No daba tiempo Quería hacer Pues si daba tiempo De que no Quiera la caja Pero no daba tiempo Hostia El jalapeño Este es buenísimo Además de que hay trofeo Te convierte en invencible No puedes destrozar todo Así que este nivel Para el jalapeño Viene que Oh vale Pero luego Te tienes que quitar el fuego Que bueno Si no lo mandas Todo también fuera Vale Voy a tener un trofeo Del jalapeño A ver Me quitaré el fuego Agua Ah Vale Pues aquí tenemos El nivel del jalapeño Igual que hemos visto El nivel de De la estrella O sea De la De la bandera Y todo Son niveles muy sencillos De guardado Para que lo tengáis Más o menos claro Conseguir 20 llaves Y conseguir un Bonus star Me quedaría Aparte de pasarme la historia Vamos a seguir con los invertidos Vale A ver Aquí que podemos hacer Ostras No sabía que iba Directo al Tema que tenía Pero me viene bien Saberlo Para no moverme Vale Y ahora te pongo aquí Vale Perfecto Pues esa primera parte Genial Vale Estaba muy lenta Ah Que estaba de arriba abajo Lol Bueno Y de arriba abajo Y de izquierda a derecha Por lo que Mmm Pero necesito Que mate esto antes Vale Ok Voy de cocina Vale Si empezamos Por la derecha Malamente Adiós Y ahora Y ahora Tengo que hacer Que lo primero que vea Sea a la izquierda Eso es Ahora que Sea arriba Por ejemplo Por ahí mismo Me vale No es un juego complicado Yo te digo que Es que depende De las Jarras que elijas Pues tardarás Más o menos Pero es bastante sencillo Vale Este ahora lleva Mi comida Y a ver Ah Esto lo tengo que hacer Subir hasta Yo supongo Que la tengo que hacer Subir Hasta conseguir Vale Esto lo vamos a poner así No pero no lo puedo hacer Ah Si Si lo puedo hacer Subir Ostras pero Lento ¿No? O sea La puedo hacer Subir Supongo que la tengo que Llevar hasta Las bombas Si no No sé Cómo va Supongo que será Por eso A ver Vale Vale No No era lo que yo Quería hacer No Te vas a bajar Uff Hostia Aquí estamos liando Esta ya no Sube Bueno Pues no Pues esta no Vendría Hostia Esta es más estratégica De lo que yo pensaba 1 2 3 4 5 6 Por ahí Ahí ya no vuelves Vale Ahora Tú Quédate ahí Tú quédate ahí Tú quédate ahí Para que yo Voy a mover esto Se explotará ¿No? Eso Vale Vale Toda la cosa Era subirla No parecía difícil Yo digo Tiene que explotar Porque si no No tiene sentido Vale Vamos a seguir subiendo A una estrella Necesito una estrella Para poder abrir eso Pero creo que la que daba La estrella Está aquí Creo que es este nivel ¿Veis? Que arriba tiene una estrella La cosa es Cómo vamos a conseguir esto Vale 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 Y para hacer Que eso baje Tengo que romperlo Vale Vale Pero no vamos a seguir La estrella A ver Espérate Esto lo tengo que pensar Para yo poder romper eso Tengo que bajar esto De aquí Sí Ya sé cómo va Tengo que hacer Es clara Pero Debo tener cuidado De A ver Cómo abrimos esto Para que no se chuve Con el otro Y si empiezo Por Vale Ya se lo voy a hacer Voy a empezar Por bajar al colega Y luego me encargo De la Ahí estamos Y ya con esta Puedo tranquilamente Hacer las dos cosas Tanto aquí abajo Ay Soy un poco retarder Porque eso es lo último Que tengo que hacer Vale Vale Ya lo tengo controlado Ya lo tengo controlado Gente Ya estaría controlado Vamos a bajar esto Tengo que ser más rápido He confiado En que no me iba a dar ¿Cómo está entretenida? A ver si baja ahora Y me hace caso Sube arriba Vale Yo me voy por arriba Por la estrella Ya tengo la estrellita Y ahora sí Perfecto Pues tengo la estrella Que podríamos abrir esto Con la estrella Supongo Si necesitamos más Pero ya lo único Que necesitamos Son dos más Para poder Entrar allí Y es que ya prácticamente Lo tenemos terminado Lo que viene siendo el juego Necesito matar al primer Moonman En normal mode Y conseguir 20 En normal mode Y luego hacerme el kit Con las 20 Y ya está Pero ya estaría Básicamente Ya está hecho Ya simplemente es Completar Que tú completes Los niveles que quieras Y ya está Vale a ver Antes de coger nada Voy a explorar un poquito El nivel A ver cómo está Ostras Vale Obviamente necesito El fuego Para Para reventar Todo esto Incluso esto Lo revienta No Esto no lo revienta Tenía curiosidad Por Por si se lo reventaba Pero No Hay cosas que Tampoco te hacen Tan invencible Vale Ahora supongo Que tengo que volver A enfriarme Porque si toco la fruta Ya sabéis Malamente Entonces A ver Vamos a volver Pero no toquemos la caja No prolongía Vale Esto lo tengo que tocar Con Daño Eso quizá No ha sido Buena idea Vale Vale Entiendo Creo entender Creo entender Creo entender Por dónde va la cosa Esto voy a destruir También Por si acaso Pero creo entender Ya cómo Cómo está el tema No sé si con el cuadrado Esto lo reventaré Las No Se las cobre bien Ah Pero claro Siendo cuadrado No puedo entrar No puedo girar No puedo girar Ostras Eso No esperaba eso Que no pudiera girar Pues entonces Necesito Al otro A ver A ver A ver A ver que pensemos Necesito el otro Pero es que en cuanto lo saque Va a venir para acá Me va a pegar el chutazo Y Ah vale Supongo que No Es que no puedo volver Si yo esto lo cojo Y encima no sé si hay que parar Del lado Que no es Es que no puede ser Ostras Este Me está haciendo Pensar Indiscutiblemente Muy bien No creo que eso fuera Lo Lo adecuado Que podríamos probar Otro nivel ¿Sabes? Tampoco pasaría nada Pero Por ser Por usar un poquito La cabeza Esta parte La tengo controlada Luego Parece ser Que con el ¿Pero por qué? Ah porque le di Abajo Es verdad Es que esto Eso lo da Al punto Es que no No puedo escapar Tiene que ser Otra cosa Y si Vale 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 Creo que lo tengo No hace falta que suba Hasta arriba Para girar ¿No? O sea Creo que con la propia Castaña Puedo girar Hacia la derecha Supongo Si no No tiene sentido O sea Creo que puedo destrozar El ladrillo Por la derecha Que no lo he probado Antes Creo Ah Pero es que No me puedo subir Es que el problema Es ese Que no puedo subir Es que no puede subir Ostras Este No está Estoy por abandonar Este Pero es que no sé Cómo va Lo voy a abandonar Sintiéndolo mucho Pero no me No me motiva Esto que hace un cambio Vale Esto simplemente es Ponerlo ahí Vale A ver Necesito Como se abre Ah Estando en off Vale Pero este Tiene que tener Este Puede tener Sentido Vamos a ver Este Como lo podemos Pensar Si yo saco Vale Pero es que Este No lo quiero sacar Desde abajo Quiero que salga Por arriba Ahí estamos Ese Vale Pues me quedaría Solo Una llave Esa de abajo Lo veo Que ahora mismo No No la entiendo A ver Estos Son más largos Hay que hacer Muchos switch Y muchas Cosas Si yo esto Bajo Ya toco Una Ah Es verdad Que no puedo Pasar por ahí Vale O sea Yo no puedo Pasar por ahí Pero esto Si tengo que llegar Para tocar Lo que pasa Que si paso O sea Esto por ahí Esto Por aquí Me jodo yo Claro Y si subo Estás muerto Más complejo Lo que parece Entonces Ostras pedrín Pero para amarillo Esto también parece Complejillo Esto lo he hecho Mierda Vale Y si empiezo Por el Por el verde Claro Para no tener Que luego ir A por el verde ¿Sabes lo que te digo? Simplemente Este ya está hecho Me hago El Este Así ya no tengo Que volver Pero esto No se cambia Ni sé Cómo ir Para allá Igual Porque está Dentro De los No El botón Está ahí Si esto Lo muevo Hostia No tengo Ni idea De cómo va Este No sé Si a lo mejor Al estar Tres Apilados Hacen algo Lo que pasa Que claro Que apilar Ya no lo puedo apilar Porque se va Para abajo Ah coño Que esto se rompía Vale Esto se rompía No he visto El transparente Se me había ido La pinza Claro Pero ahora Ya no lo puedo mover Vale Vale Te entiendo Y tiene que caer Por aquí Y el otro Es que no consigo Comprender Cómo va El del fuego Si alguno Tiene una idea Esta es muy fácil Porque ahora ya Hago los otros dos Y ya está O sea Voy primero por el de abajo Luego por el de arriba Y fin y tal Lo que digo Es que Ya digo Que el nivel Es De fuego No tengo Ni puñetera idea De cómo se hará No lo sé Porque he probado Todas las ideas Todas las variables Todas Las diferentes Posibilidades Y no No consigo Comprender Cómo es posible Hacer este Este de aquí Hacer este Este de aquí No tengo ni idea Pero bueno Ya tenemos las 20 llaves Hay objetos de sobre Y jarras de sobre Para hacerlo Y ahora hay que Eliminarle Para Ah vale Que me tengo que meter Lucha contra mí Vale Lucha contra ti Ouch Vale Obviamente Suelo tocar su parte Si quiero ser rápido Y no soy rápido Simplemente Me suicido Vale Ah Ser rápido No es mi fuerte Vale También siendo esto Tampoco es Vamos a hacerlo Más lento Pero Hacerlo Vale Tiene que ser En modo Modo Roca Modo esto No vale La otra Se ha cabreado Vale Me lo llevo puesto Me lo he intentado Llevar puesto Fin del juego Amiguito Vale Vale Se va Ahí Esto lo tengo que esquivar Porque si no Vale Aquí Ay Fuck No lo había visto El cristal Que cagada Que cagada Que no he visto El cristal Tío Joder Venga Pero si no me estaba Dando el sprite Empezamos La tiene media Convertido En una hora Gracias a mi Super ultra mega Agilidad Y habilidad Que como ya digo Esto ya Lo que quiera Es conseguir Las 20 llaves Y en modo fácil Y pasárselo En este modo Y ya está Es que no tiene más Que no tiene más La puerta Anda Que vaya Adelantando ¿De dónde estás? Vale Entonces Supongo Si no puedo bajar Tengo que hacer esto Vale Y ahora ¿Qué se supone Que tengo que hacer? Romperle el bloque Supongo Claro Esto se pega un paseo Ahora Tanto largo ¿No? Si Se va pegando paseos Ostras Claro Haberme convertido En bloque La hemos cagado Un poco Vale Si me convierto En bloque Entonces Le tengo que dar Justo desde abajo Vale 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 Venga Voy abriéndome No es que sea muy complicado Pero tiene su aquel Con la cantidad De no poder tocar El suelo Los cristales Y todo eso Vale Ahora me convierto En súper Duro Y ahora me convierto Otra vez En súper duro Y ya lo mato Pues así estaría Perfecto Perfecto A ver Entonces ¿Qué me queda? Pues nos quedan Hay menos Nos queda simplemente Completar el kit modo Y conseguir 20 llaves En el kit modo Así que Main menú Play Empezar un juego Nuevo Kit game Gracias Y como digo Esto es más fácil Que el anterior Se supone Así que yo creo que La tengo una horita Más o menos Con nuestros fallos Y todo Pero bueno Es lo que hay Vale Ahora vamos a jugar Con el Comete la fruta Pues sí que es Bastante más sencillo Estoy en el modo kill ¿No? Sí se parece mucho Al Al modo normal Pero sí No toques las bombas Supone que lo ponen Algo más sencillo En plan para que Pueden quizá Los críos O no Eso Aquí solo se necesitan Cuatro ¿Veis? Que simplemente Estamos sacando Enemigos Pero Muy sencillo Ok Tres Una por otra Bueno Cada una con la suya ¿No? No hay posibilidad De error Bastante más sencillo Este modo Ok Vamos a abajo Vamos a romper Esto Y vamos a ir abajo Para poder coger Esta Vamos a romper arriba Esperamos un poquito Fácil Y hayamos cinco llaves Vamos a coger esto Sí Bastante Más fácil Que el modo normal ¿No? Este es un modo Para niños Vamos por aquí Nada complicado Esto simplemente Nos va a llevar Un ratito Completar los 20 niveles A Minuto Por Por nivel ¿No? Más o menos En ningún momento No te queda nada ¿Sabes? Muy fácil Vamos para abajo Es que no Es que no tiene nada Es tan sencillo Sí podría haber sido El juego así Claro 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 Aquí no habrá Un segundo Unico De esta rara Porque es tan sencillo Y tan básico A ver Que se reviente Una vez más 10 llaves 10 llaves Voy a seguir Por aquí Porque Cuantos un mes Pongo Cuantos Más básicos Son los niveles Más sencillos Serán Y como Los 20 Son Lo primero que hay Pero fácil Simplemente Este modo Es un paseo Va a terminar De piratina Vale Este sí que Tenemos que esperar Un poquito Para que se explote Mientras Espero Voy cogiendo estos Por ir ahorrando Tiempo Vale Vale Estos que hacen Estos disparan Cosas Estos no los hemos visto En el otro modo Pero tan fácil Como esquivarlos Por la jarra Vamos a ver Este Avanza Este Sepira Sepira Madre mía Que niveles Niveles Muy sencillos Que nada Tienen De especial Parece Mario Tío Está buenísimo Por eso Este va de Oh Soy un hielo Como me de Ah vale Al llegar Al final Vamos a sacar Bolas 8 Otra bola 8 Por aquí Y ya estaría Es puro trámite Esto Son niveles De puro trámite No digo Hostia Y lo he bajado Y ya hemos terminado Es que ya me dirás No estoy haciendo nada Solo avanzar Aquí si te equivocas Si te comes Las bombas Pues te mueres Pero Le ha tocado Al marido Los niveles fáciles Y a la mujer Los difíciles Para que no se diga Vale Vamos a la mujer Esto Me voy a cargar Para que sea Mucho más tranquilo El nivel Que de por si lo es Platino de una hora Más o menos Si no tienes Más o menos Una idea De cómo va Tardas eso Una horita Chispa Más o menos Vale Vamos a hacer Que suba Vale Vale Aparcado Sigue Arliss Vale Este tenemos Que provocarle Ya está Provocado Yo ahora Paso a autopastilla Era la idea No pasar a autopastilla Porque si no pasábamos A autopastilla Me parece que no Que no lo hacíamos Uno más Me queda Vale Esto ya No es que se empiece A complicar Pero si que te ponen A la tesitura Que necesitas tener esto Para poder pasar Porque si no te pinchas Bueno Es complicado ¿No? Lo que si me ha quedado Rabia Es ese nivel Que no hemos saltado Que no Ha sido el único nivel Que no he hecho Y el cual Me ha sorprendido Tío Pues ya estaría ¿No? Sigue hasta la luna Va a ser lunar Supongo que me tengo Que meter dentro ¿Y matar a negrin? Sí No puedes tocarme Pero es que lo han puesto En modo tan fácil Hostia En modo tan fácil Siempre y cuando No toque Ahora Se enfada Es que está hecho Vamos Más fácil imposible Ahora ya estaría ¿No? Ah Que tiene cuatro vidas Tiene cuatro vidas Que bueno Ah que gentil Se da la vuelta Y todo Para que le Para que le pegue Mejor Gracias ¿Te vas a dar la vuelta? ¿O? ¿O te mato desde abajo? Ah Ahí estaría No Vayamos a rescatar a la family Este sería el modo corto Del juego Y en unos 50 minutos Sí Más o menos Más o menos Y Estaría Pues bueno Tom 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 Toma por culo La va a ser un ar Tom Tom Por culo, va a ser uno. Ahora, niño, vamos. A tierra otra vez. El moco regresando a la tierra. Este supongo que será el final en el modo normal si te haces todos los enemigos. Ahí estaría. Platinum Huggy. No tiene más. 50 minutos de Platinum, más o menos. Te ha notado, lo te quiero. No sé cambiar de personajes. Así que nada, nos vamos a dejar hasta aquí. Platinum número 103. A ver si puedo publicarlo antes o después del Late Shift S. Platinum 103. No, 103. Que el otro día también dije 100 y algo. Estoy dejando 100 en el aire. Lo dicho, nos vemos en un próximo vídeo, director. Que se nos paséis muy bien. Hasta pronto, tío. Chao. Bye, bye. Hasta otra. Seguir trofeando, disfrutando, platinando. Ya sabéis. A darle caña como siempre. Nos vemos. Hasta otra. Chaito. Sed buenos. Chao. 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 Chao.